Hola fanáticos de Dale León, segunda jornada y segunda victoria del cuadro Esmeralda, un triunfo sacado muy al estilo del Chavo Díaz, donde si bien el León no tuvo el mayor porcentaje en la posición de la pelota, si tuvo la contundencia necesaria para vencer a unos diablos que vinieron a vender cara a la derrota. La victoria se basa en varios factores, el primero de ellos la actuación de Willem Jarrod, si bien tuvo esa pifia en el empate momentáneo, las atajadas y las desviadas que hizo en la primera parte condicionaron para que el Toluca no se fuera adelante y manejara el partido a su placer. Hablar de la saga central donde un Mosquera y un Nacho González hicieron todo lo posible por defender a León, son pilares importantes en el esquema del Chavo Díaz y lo están haciendo muy bien. Y qué decir de la lateral por la derecha, con un Fernando Navarro que es todo cumplidor, que si lo pones de lateral, que si lo pones de contención, que si lo pones como volante, va a cumplir. Y falta ponerlo de delantero para que anote más goles o ponerlo de portero para que baje la cortina, ¿no? Navarrito muy importante en el esquema actual del cuadro Esmeralda. Y darle el valor a lo que hace Luis Montes ante el Toluca, ¿no? Un chapito que en la medida que empezó a tomar el balón, que se retrasó unos metros para hacer esa proyección hacia el frente y darle mayor efectividad a los avances Esmeraldas. La verdad, el chapito, creo yo, el jugador más importante en el triunfo de ayer, incluso anota un bonito gol picándosela a un Luis García que nada supo qué hacer. Y una buena noticia también para el León es de que aparece Elías Hernández después de una actuación muy discreta en la jornada 1 ante el Atlas. Elías ya anota y ya también participa en esos contragolpes letales que marcaron el destino del partido, ¿no? Pero vamos a ponernos serios también porque esta semana es muy importante para el cuadro de la fiera, donde se presenta a un Landon Donovan y donde también ya se integra de lleno a los entrenamientos James Barnes, dos refuerzos que no los pidió el técnico, pero la directiva los trajo y ahí es donde el Chavo Díaz va a tomar esas decisiones importantes de cómo saber incluirlos en este cuadro de la fiera. De entrada, si me lo preguntan, yo diría que no hay por qué moverle a este cuadro que está haciendo las cosas muy bien y que si ya tomó esta fiera carrera, Chavo, no le tienes por qué jalar la rienda, ¿no? Esperemos que este cuadro siga todavía mejorando más y que los resultados sumen en triunfos. Reciban un abrazo. Soy el Geras Lugo. Venga, dale, Leo.